Muy buen mediodía para todos, es un gusto saludarlos en esta jornada de lunes 9 de octubre con muchísima información para compartir con todos ustedes. Una jornada que se presentó muy agradable, aunque estuvo lloviendo durante algunos minutos en la madrugada de este lunes. Pero ahora, vamos a los títulos. Cuando el principal dirigente de la Asamblea Popular, Gonzalo Abella, visitó nuestra ciudad el pasado viernes, recorrió varios medios de comunicación y se refirió también a la situación actual del país. Dice que se está gobernando para UPM, hubo duras críticas contra el gobierno oficial y dijo además también que el pueblo está desesperanzado y que ya no cree en nada. El ejecutivo departamental recibió en las instalaciones del Centro Cultural de Florida al embajador de Perú, precisamente donde se inauguró también una muestra fotográfica en ese centro cultural. se llevó a cabo este domingo en horas de la tarde en el Prado de Florida, una jornada de adopción, una iniciativa de la ONG Vidas. Allí también se habló sobre la próxima jornada de castración que se va a desarrollar el próximo domingo aquí en Florida. Bueno, los objetivos del mismo es poder formar, capacitar y sensibilizar a determinadas personas, actores sociales que puedan ser multiplicadores. Hubo una jornada también el pasado sábado en las instalaciones de la Asociación Española de Florida sobre concientización y prevención sobre el suicidio. Me preocupa mucho porque... Momento de la cotización de la moneda. Vamos al dólar, a la compra 28.71, a la venta 29.61, el euro 32.88, 35.73, peso argentino 1.27, 1.97 y en Brasil 8.4, 9.6. Vamos a ver qué es lo que nos depara el tiempo en las próximas horas para este martes. Atención, en la mañana, temperatura mínima 6 grados, va a estar muy fría la mañana de este martes. Sin embargo, en horas de la tarde se va a templar porque se anuncia una máxima de 20 grados. En la mañana nuboso y en la tarde nuboso con periodos de cubierto, aunque no se pronostican lluvias. Para el miércoles 11, en la mañana nuboso, temperatura mínima 7 grados, también bastante fresco, la máxima de 21 grados. Y en la tarde noche nuboso con periodos de cubierto. Esto ha sido todo en nuestra edición informativa. Volvemos con más información en nuestra edición central de las 19.30 horas. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Fue una presentación de COMEF. Un compromiso con la vida. Fue una presentación de Antonio Albanés.